Con Miran se convertirá el Zulia en una potencia turística de Venezuela, diferentes sectores y conocedores de áreas silvestres se dieron cita por primera vez en la historia del Estado para encaminar a la región y obtener recursos adicionales además del petróleo para garantizar la reinversión al sector público y que todos ganen. Como te repito, estoy satisfecha. De aquí en adelante, por supuesto, hay mucho más trabajo por hacer, pero lo hacemos de manera mancomunada. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, de esta mesa de trabajo? Es unificar criterios, unificar esfuerzo y poder elaborar una línea de acción conjunta que nos garantice el éxito del turismo en el Estado Zulia. Juntos es como podemos avanzar. El Zulia quiere destacarse por todos sus atractivos y para ayudar al modelo rentista petrolero, todos desean impulsar el turismo para que sea una opción viable por sus zonas de interés que lograría la visita de innumerables curiosos. Privados, públicos y conocedores de la materia, por primera vez se reunieron en un mismo sitio para darle inicio mancomunado a esta actividad. El Zulia es una potencia turística inconmensurable. Nosotros, de norte a sur del Estado, tenemos la isla de San Carlos en el norte, la laguna de Sinamaica, y en el sur tenemos uno de los más hermosos escenarios que pueda presentarse en el planeta como es el relámpago del Catatumbo. Y a partir de esos escenarios nosotros tenemos una cantidad de puntos, de destinos que son sumamente interesantes en todo el Estado. Cada uno tiene su nombre. Durante la actividad estuvo cada representante gubernamental de las 21 alcaldías para ver posibilidades, ya que a juicio de los expertos, cada jurisdicción tiene su atractivo, siendo el lago de Maracaibo y el relámpago del Catatumbo, los primeros sitios que el extranjero o nacionales deben conocer. Desde el Estado Zulia para Punto de Corte, Jorman Cruz.